Por primera vez, el canal regional Telepacífico se traslada a Brasil para traerte la mejor cobertura de la Copa Mundial de Fútbol. Nuestros periodistas se trasladan a la sede de este importante evento para que no te pierdas ningún detalle y estés siempre bien informado. Solo por Telepacífico, el otro mundial.